Aquí en Panamá, este es un gran país, nosotros tenemos crecimiento económico sostenido en los últimos 10 años. Hemos tenido crecimiento del 10%, 9%, ahora mismo estamos en un 4% y nos sentimos con cierta angustia cuando el crecimiento económico es de un 4%, el desempleo es alrededor de un 6%, este es un país que tiene un poquito más de 4 millones de habitantes, o sea, es un país chico. Nuestro plan de acción se llama Uniendo Fuerzas, que consta de cuatro pilares y una estrella. Pilar importante cuando uno habla de inversión o de democracia es buen gobierno. Ese es un pilar importante, un buen gobierno. Un buen gobierno es el que hace, pero no roba. Porque ese cuento en nuestra región y en nuestros países de que robó pero hizo, eso no tiene ningún sentido. Quien dice eso es torpe, porque quien avala la corrupción está avalando a que nos roben a todos, especialmente a los más necesitados de este país. Ese es un buen gobierno, ese es el primer pilar. El segundo pilar es Estado de Derecho, que es ley y orden. Ley y orden, que es lo que nos falta en nuestro país y en la región. O sea, impunidad, cero impunidad. Tú no puedes tener intocables que sean senadores o diputados, o ministros, o grupos económicos, porque aportaron una campaña. Ni el presidente debe ser intocables. Entonces el tema de ley y orden para nosotros es importantísimo. Otro de los pilares, una economía competitiva que genere empleo. Hablamos del tema de la desigualdad, de la pobreza. O sea, nosotros queremos que todos ganen, pero no a costa de la gente necesitada. El otro pilar, la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Involucra muchas cosas, incluso salud. Nuestra región, una región con muchos recursos, que se desvían a bolsillos de corsarios, que al final nos roba todo, pero le roba lo más necesitado. Son cuatro pilares y hay una estrella. Y la estrella es la educación. La educación es importante. Es el principal nivelador de una sociedad. Yo soy un ejemplo de eso, mi familia es un ejemplo de eso. El gran esfuerzo, educación, educación, educación. Entonces allí, no solamente las inversiones en infraestructura, por ejemplo, de buenas escuelas, que es importante. Y la idea es que nuestros docentes en la región, en mi país, le enseñen a los estudiantes a que piensen, a que memoricen, a que nos acostumbramos a trabajar en equipo y a que nos acostumbremos a resolver problemas. Y de ahí, vas a tener muchos estudiantes vinculados al tema del emprendimiento, que es un área donde tenemos que ponerle más atención, impulsar el emprendimiento. Y muchos de esos proyectos que pueden ser buenos, por falta de ese financiamiento, terminan en frustración.